Eh, 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 cabrón, 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 sí, poh, super salto épico, lo habéis visto, cómed, ahí tenéis. Hola a todos y estamos en un nuevo vídeo, jugando a Shelter, es un juego que ha salido hoy mismo en Steam, os dejo en la descripción el enlace por si queréis comprarlo, está baratito, cuesta 8 euros. Es un juego que es precioso, eh, va de que eres un tejón, una madre tejón que tiene que proteger a sus crías, y la verdad es que la experiencia de juego que da este, este en especial, no, no es que la de muchos juegos, este tipo de juegos no, no he visto muchos. El creador decía que, que lo que quiere lograr con este juego es que ilustre la vida misma, no hay ni elementos buenos ni malos, se supone que tú simplemente tienes que proteger a tus cachorros, no hay ni bosses ni nada, no sé, vamos a verlo. Partida nueva, es la primera vez que juego, me la acabo de comprar. Oh, oh, aquí estoy. ¿Cómo es esto? ¿Esto qué es? ¿Una roca? ¡Ah no, se ha muerto! Es un cachorrito muerto. ¿Qué tengo que hacer? Es que no te explica nada al principio. Está como un, no hay un poco de niebla o noto algo así. Eh, eh, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no? Vale, parece que no puedo ir por ahí o no sé, porque a lo mejor es que tengo que salir de aquí seguramente. Pobrecita la cría ahí. A ver, no puedo ir por aquí, entonces tengo que ir por allí, joder, que manco. No sé si se podrá... Cuando pulso clic izquierdo, hace como... No sé qué era. Y este de aquí no sé para qué será. El clic derecho. ¿Por qué no entras? No sé qué ocurre. Vale, por aquí no puedo ir. Ah, es para coger cosas con la boca, el clic derecho, no sé si... Vale, al parecer, es que también es que soy muy manco, aunque es que no te pone nada. Y ya lo he intentado, pero no ha pasado nada. A ver, se supone que tengo que coger esto y se lo tengo que dar al blanco. A ver. ¡Cómetelo! A ver, pobrecito. No sé, creo que entonces estará enfermo, no muerto. ¡Ah, por fin! Me ha costado un montón. Menos mal que no estaba muerto. ¿Qué tengo que hacer? Vale, ahora supongo que tendré que seguir para allá. No me gusta que no hayan... Ah, mira, los créditos. No me gusta que no hayan tutoriales o a lo mejor más adelante hay. Pero en sí debería de decirte al menos en palabras. ¡Alimenta a tu cachorro! Porque si no, no sabes si está muerto o si está vivo. Es que no te enteras de nada. Vamos a seguir, a lo mejor después sí te lo dice. Tampoco veo que se pueda sprintar. Supongo que a lo mejor después se puede. Y básicamente el juego se trata de sobrevivir. No sé si tendré alguna historia. Vamos a comprobarlo. Y también es que se ve un poco con niebla. O me da la impresión a mí. No lo sé. A ver. ¿Dónde nos llevará el hoyo? También hay que cazar. Hay que evitar a los enemigos como zorros o águilas. Y prácticamente es cuidar a estas monadas. A ver. A estas monaditas. No sé si se podrá acercar la cámara. Estos cachorritos. Por aquí no puedes saber nada. Ah, vale. Sí, es lo típico. Que das la vuelta por aquí o por allí. Este es para ir más lento. Es como para acechar. Porque se pueden matar ratones y cosas por el estilo. Y no sé si se podrá atacar. Supongo que sí. Porque. ¿Será con este? No, no creo. Habrá. Ya después te lo enseñará, supongo. Ah, vale. Ahora sí puedo correr. Antes allí no había. No lo podía. Antes ya había probado con shit. Pero no se podía. Y ahora que estoy fuera. Pues ya puedo correr. Que pone. Vale. No sé si se los puedo dar. Toma, come. Monada, come. Ah, vale. Sí, vale. Lo tengo que soltar. Porque no te lo quitan de la boca. Son educados. Supongo que habrá que seguir para adelante. No sé si será sandbox. No creo. O sí. No lo sé. Como veis hay como hierba. Por donde supongo que te podrás ocultar. A ver. Sí, supongo que servirá para ocultarse. Por si a lo mejor te sigue algún bicho. O acechar algún ratón o lo que haya. Oye, hay una manzana. Sí, había visto en el trailer que se puede... Exactamente. Y cae la manzana. Eso ya lo había visto. Vale. También molaría que tuviese un indicador de... De alimento de las crías y demás. Para saber cuándo le falta comida. A quién. Y demás. A ver. A lo mejor... No sé. Creo que no hay indicador ni nada. Vale. A mí me gusta el estilo. Algunos diréis que tiene una mierda de gráficos. Pues a mí me gusta el estilo que tiene. Porque no hay que fijarse en los gráficos. Hay que fijarse en el estilo de juego. En el ambiente. Y a mí me agrada. Vale. Las flores no... Supongo que no se podrán hacer nada. También he visto que tiene algunos bugs. Como por ejemplo que no se puede poner en modo ventana. Y algunas cositas más que me han dificultado al empezar a grabar. Pero bueno, son... Algunas tonterías. Tened en cuenta que ha salido hoy. Ya lo irán actualizando y quitando bugs. ¿Dónde están mis crías? Hostia. ¿Qué? He perdido... Ah, coño. Qué susto. Digo, ¿dónde coño están? ¿Estaban ahí escondidas? Ahora que me lo pregunto. Soy una mamá tejón, ¿no? No un papá. Después no sé si se podrá tener más tejones. Porque supongo que... Algunos me matarán sin querer. Porque soy muy manco. O sea, es inevitable. Oh, vale. ¿Dónde está? ¿La rana que tengo que matar? Ah, esa es una rana. Sí, 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 sí. ¡Muere! ¡Bicho! Vale. Tomad, rana. Tomad. Vale. No sé si yo me tendré que alimentar también. A lo mejor solamente tengo que cuidar a mis mascotas sin preocuparme de nada. Por aquí parece que se puede pasar. A ver. Comed. Aunque por allí parece haber cosas. Vamos a ir igualmente. Porque al parecer por ahora hay que seguir un camino. Que sería ese de allí. Porque no veo que se pueda pasar por aquí. Ni ir por otros sitios. Así que a lo mejor sí tiene algo de historia. Y es lineal. No lo sé. Aunque. Por aquí no había ido. O por aquí he venido. No, ¿verdad? Esto no me suena. Vale. Por ahí viene. Joder. Me veo que... Algún día voy a perderlas. ¡Muere! Vale, toma. Toma, Timmy. Timmy es el que se la acaba de comer. No sé quién se la ha comido. Vale. Tú vas a ser Timmy. Tú, 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 tú eres Timmy. ¿Cómo lo...? Bueno, se puede diferenciar por las líneas si os fijáis. Sería complicado. Pero se puede diferenciar por las líneas. El de la línea va a ser Timmy. El que tiene la línea por la mitad. Después no me voy a acordar. Pero bueno. Yo lo hago con las buenas intenciones. Vale. Eh. Pero cógela. Toma. Ah, vale. Ahí viene una rana. Y se lo está comiendo como si nadie. Esa rana no la ha cazado. Vale, ahí. Vamos a seguir explorando un poco el mundo. Ah, bueno. Eh. Como veis es el mismo camino. Podría haber venido por aquí. Pero yo he dado la vuelta y he venido por ese camino que llega a ser lo mismo. Entonces sí, a lo mejor sí el lineal. Ahí tenéis. Pues ahora no hay muchos peligros. Supongo que más adelante sí habrá algo de dificultad. En el sentido de que tengo que tener más cuidado por donde voy. Porque hay zorros o lo que quiera que haya. Vale, he venido por ahí. Entonces tengo que venir por acá. Aunque ya me avisará supongo que en plan no te acerques a los lobos o algo. A ver. A ver. No, no, no. Esto va a ir para Timmy. Timmy, Timmy. Tú eres Timmy. Ahí tienes Timmy. Timmy me cae bien. Vale, 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 vale. Podría ir a por ese árbol de allí. Es que no... Realmente no sé si es muy importante darle comida. Supongo que sí. Pero como la coge una al azar y realmente no ves la falta de hambre que tienen los demás. No sé hasta qué punto tengo que controlar a quién le doy la comida. Eso es un problema. A ver. Vale, ¿por aquí qué hay? Solamente veo hierba. Se tendrá que ir por allí, supongo. Mis cachorros sí que se esconden bien. Pero esto no tiene manzanas, ¿no? Vale. Esto no sé qué será. Tiene forma de... No, no creo ni que exista esta fruta. O lo que quiera que sea esta verdura. Por su color digo. A lo mejor es un rábano o algo así. Suéltalo. Ahí. Después le iré poniendo nombres a todos. Timmy es el de la raya... El de la raya por la mitad. Vale, por aquí no he ido, ¿verdad? Estaba por ahí abajo. Y ahora estoy subiendo como una especie de montaña. Eh. Eh, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Dónde está? Eh, vale. Está ese de allí. Como veis, como veis... ¡Ah! ¡Ja, ja! Va a hacer comida para mis cachorritos. A lo mejor le pongo de nombre... A ver, Timmy es este de aquí. Este de aquí es Timmy. Eh... Tú. Tú, 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 tú de aquí. El que tiene la línea más gorda. Este de aquí. El que estoy, el que está... Ese que se mueve mucho. El que está más lejos. Ese de ahí va a tener el nombre de algún suscriptor. Eh... Comentad abajo. Y de todos los comentarios elegiré uno así al azar. Y ese... El nombre del que haya comentado será ese de ahí. El de la línea gorda. Y ya le iré poniendo más nombre a los demás. Me gusta la idea. A ver. Manzanita para... Para ti mismo. A ti tú, tú todavía no tienes nombre. Yo os iré poniendo nombre más... Más adelante. Ta, 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 ta. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Una cascada! No sé si hay daño por... Supongo que sí habrá daño por caída. Bueno, no puedo tirarme. Eso es... No mola eso. Molaría que hubiese más libertad en el sentido de... ¡Soy Superman! ¡No! Y me caigo. Pero valió la pena. ¿Esto qué es? O sea... ¿Por qué está esto así? ¿Qué necesidad hay? Será simplemente decoración. A ver. Más comidita. Ahí tenéis. Hostia, tú siempre te llevas la comida, ¿eh? Cabrón. Dejad a tus hermanos un poco. Vale, por aquí. Oh, un zorro. Esto ya no sé si es peligroso. No sé hasta qué punto puede ser un zorro peligroso para mis crías. Eh, 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 música de tensión. Cuidado, cuando suena la música de tensión no es bueno. Tú no te vas a comer a mis crías, cabrón. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven, 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 ven. Ven. Ven, 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 ven. No huyas, no huyas. Mira cómo corre el cabrón. Es que hay que cogerlo con el sigilo este. A ver si... Ahí te lo comes. Pero hay que tener cuidado. A ver. Cuidado. Vale, poco a poco, poco a poco. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. No me ve, no me ve, no me ve. Soy todo sigilo. Soy todo sigilo. Soy todo sigilo. Soy todo sigilo. Soy súper sigiloso. Soy un ninja. Aquí, por aquí, por aquí. Vamos, 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 vamos. Y mis crías son súper sigilosas también. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¿Qué va? Corre demasiado. No puedo coger eso. Es que corre más que yo. No voy a poder cogerlo, creo. Es que me tendría que meter en esas hierbas y, 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 de repente. Es que mira cómo corre. No es que corra, sino que se aleja de las hierbas. Pero acércate, cabrón. Ven, 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 ven. Eh, eh, lo voy a coger, 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 ¡no! ¿Por qué corres tanto? No voy a coger, no, ya está. Venga, vete, te dejo vivir. Pero como te acerques a mis crías, no vas a, no vas a vivir mucho para contarlo. Por ahora tengo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, vale. A ver. Por aquí hay dos manzanas. Comet. Así me gusta. Eh, 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 cabrón. Cabrón, 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 ¡sí! Súper salto épico, ¿lo habéis visto? Comet. Ahí tenéis. No, pero me ha molado mucho el salto, porque ha sido en plan Assassin's Creed ese salto. Es más épico mi tejón que Assassin's Creed, por ejemplo. No, pero en serio, ha saltado, ha dado... ¡Pum! Ese salto era especial, seguramente. Porque realmente, si hubiese empezado a correr, no lo hubiese cogido con los saltos normales. Vale. Allí hay un ratoncito, una ardilla o lo que sea. Lo hago por mis crías. No tengo a la persona contra ti. Aquí no hay nada en este árbol, no creo. Eh, vale, vamos a seguir. Vale, allí hay dos rábanos. Por aquí no... Eh, hay manzanas por allí. Después hay cosas como águilas y demás, así que después sí que hay que tener cuidado. Porque por ahora los zorro hacen poco, aparte de huir. Creo que no son peligrosos realmente. Vale, venid. Eh... Voy a sacar esos dos rábanos. O... Parecen piñas. Vamos a... Las dos piñas. Tomad piñas. Piña pa' ti y piña pa' ti. Pequeño Timmy. Eh... Vamos a ver qué hay por aquí. Nada, un caminito. Vamos a ver dónde nos lleva. Tampoco quiero hacer el capítulo extremadamente largo. Ya en el siguiente le pondré nombre, ya que por cada capítulo sacaré un suscriptor de los comentarios y le pondré el nombre a uno de los cachorritos. El gordo, el de la línea gorda que existe aquí, va a tener el nombre de uno de vosotros. Y a los demás también haré algo parecido, así para que, yo qué sé, para que sea divertido. Hostia. Puta águila. Ni de coña, o sea, me salen alas. Como vengas a por mis cachorros, evoluciono y me salen alas y voy a por ti, cabrona. Ni de coña. Pero aquí hay que tener cuidado de verdad, eh. Porque como me robé una criaturita de estas... Vale, está sobrevolando el terreno. Rápido, 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 rápido. Rápido. No, 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 no. No, 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 no. Hostia. Cuidado, cuidado, cuidado. No puedo mirarla, quiero mirarla. No puedo. Cuidado. ¿Dónde voy? No puedo arriesgarme. ¿Podría ir por aquí? No creo que dentro del tronco pueda venir a por mí. Vale, 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 vale. Vamos, vamos. No, 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 no. Rápido, crías. Venid, rápido. Uf, 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 uf. ¡Uf, uf! Vale, 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 vale La cabrona está aquí asechando Ni de coña Mira, mira cómo vuela Mira cómo vuela Que no, que no, que no Que no vas a coger ninguna de mis criaturitas ¡Uy, qué mona! Mira, mira, mira Mira qué mona es En fin Venga, yo puedo Momento de tensión No está cerca Ahí está, ahí está, ahí está ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venid, venid, venid, venid! Vale, 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 vale No nos ha visto ¿Dónde está? Está ahí sobrevolándonos Mírala, mírala, mira cómo sobrevuela Vámonos de aquí, vámonos, vámonos Venga, 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 por aquí ¿Por qué coño? Nos está rodeando Es que no se queda en un sitio Es que nos está siguiendo Vale, pues nada Hay que tener cuidado entonces Venga, cuando sobrevuele Cuando sobrevuele Aquí, aquí, aquí Rápido, 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 rápido Venid, venid rápido, rápido, rápido Uf, uf, uf Se ha dado la vuelta Pero venía con las intenciones Era muy cabrona Pues no sé qué voy a hacer Tendré que ir rápidamente para allá No sé si se podrá guardar Pues ahora que lo dicen No sé No sé si habrá que llegar hasta un punto Para que se guarde solo Eso es un otro problema Eh No, 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 no Que os ve, que os ve, que os ve Cuidado Vale, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Rápido, 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 rápido Venid, venid, venid Venid, venid Que os coge, que os coge Uf, uf, uf Por poco Se ha visto como las iba a coger Pero se ha ido Cuando no estábamos Joder, ahora qué hago ¿Dónde voy? Creo que hay que ir para allá Un segundo No, 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 no Cuidado Que os ve, eh A mí se me ve toda la cabeza Eh, eh, rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Corred, corre, 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 corre Uf Aunque no lo parezca Se vive esto en tensión Porque En el fondo las amo A mis A mis cachorritos Creo que hay que ir para allá A lo mejor Es que estoy un poco perdido, eh Vámonos Corred, 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 corred Sí, hay que ir para allá Uf Venga Pasa, 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 pasa Vamos, vamos Corred Así me gusta Por aquí ya Habría que ir para allá, ¿no? A lo mejor hay que ir a ese árbol Pues es posible No quiero salir aún Cuando la tenga visualizada Aquí está Pues vamos Venga, 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 venga No, 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 no Uf Menos mal Ha estado a punto Ha bajado Es que Prefiero Es decir, cuando esté muy lejos Cuando esté muy lejos Muy lejos Muy lejos Aléjate, aléjate, aléjate Vamos Vale Antes me ha asustado de verdad Cuando he pegado ese chillo allí Sí, de verdad O sea No quiero que los cojan A los pobrecillos Por fin se ha ido Por fin me dejas en paz Creo que lo voy a ir cortando Por aquí, ¿eh? Eh, ya No sé cuánto llevaré Pero llevaré ya un rato Con la tontería No sé Eh, vale, vale Creo que aquí a lo mejor Se puede guardar ya No, 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 no No, no ¿Por qué? Ah, vale He caído aquí Uf Fue de noche ¿Por qué hay luz donde O sea Hay un helicóptero Imaginad Me miro para arriba Y hay un helicóptero Alumbrándome En fin Voy cortando ya Muy bonito el juego Por ahora Es decir, bonito en el sentido De que Se ve curioso Me está gustando Por ahora El pequeño Tim Y mis otros cuatro gachorros Vamos a intentar sobrevivir Y nada Voy cortando por ahora Y ya nos vemos en el siguiente vídeo Si os ha gustado Dejad vuestro like Y vuestro comentario Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta la próxima